El orgullo y conmemoración a las mujeres de la hermana República Árabe del Quinto, alineándose a la recordación de su independencia, es que se determina esta fecha como aniversaria del establecimiento. Se fundó el 12 de febrero de 1925 con el nombre de Escuela de Barones San Francisco, a la cabeza de Severo Lirantes, que fue el primer director, posteriormente fue investigado por el profesor de Díaz Capaz de Más, posteriormente fue aprobado a Aurora Mantilla de Avilés, y fue el primer director que fue el nombre de Escuela Fiscalista Árabe del Quinto. Un fuerte aplauso, arriba a la iglesia, niños y niñas de la Escuela Fiscalista Árabe del Quinto. La ciudad de México está muy comprometida, con el director de la de Fiscalía Independiente, cuatro maestras que están a cargo de la de Fiscalía Independiente, y 16 a cargo de la de Fiscalía Independiente. Los 15 son los estudiantes que forman parte de la candidatura directiva, todos ellos con la dirección de la licenciada Xenia Tenes Camacho, para quien damos un fuerte voto de aplauso, ahí está saltando a la pecera. saludamos también a los maestros y maestras de la escuela un buen objetivo para elegir un fuerte aplauso por favor son los maestros y maestros de esta unidad educativa que hacen su garra por el palco oficial en esta manera que nos recibamos a la unidad educativa y todos los maestros niños y niñas que hacen ingresos con los precios y con los patios que salga a la cabeza del licenciado Juan Rodolfo de Pérez la corrente de esta casa de estudios tiene a cargo más de 200 estudiantes y 30 docentes más de 60 años de experiencia al servicio de los estudiantes del departamento como producto de la excesiva demanda de matrículas se dividen en dos grupos en la zona de milas nueve de la ciudad de La Paz en la provincia de Río del Departamento que sigue con las mismas obras que fue creada con innovaciones que se refieren para quitar a la ciudad una educación de calidad de la ciudad de La Paz en la ciudad de La Paz en la ciudad de La Paz de Educación, Física y Deportes de San Pablo y José de Sucre, fundado en 3 de febrero de 1931. Ellos son futuros maestros y maestros del área de Educación, Física y Deportes. Y bien un fuerte aplauso, entonces, a los mejores estudiantes de la Escuela de Ciudad de Formación de la Escuela de Educación y Deportes.